Música Me van a permitir que les presente Mirador Rodríguez, contigo con Michael del Departamento de Ingeniería Telemática de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria como profesor y venia docendi ha compartido su actividad docente en la Escuela de Ingenieros de Telecomunicación y Electrónica con su actividad profesional en Telefónica España Su actividad docente y profesional le ha permitido una visión integrada a la hora de diseñar, implantar y constatar el desvanecimiento de las redes y servicios de telecomunicación a nivel institucional y empresarial extrayendo en base a estas experiencias el impacto que han llevado a cabo los avances en la ingeniería de la telecomunicación de dichos ámbitos En 1999 decide iniciar una línea de investigación derivada de los impactos de los protocolos número 4 y 6 de Internet en las organizaciones sociales y geopolíticas a nivel global decide llevar a cabo los estudios de doctorado a través del área de conocimiento la computación e inteligencia artificial de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y fruto del proceso durante la evaluación de esta tesis doctoral denominada o definida como teoría celular de los sistemas hipo-net en el que surge el concepto del nuevo modelo social de lo que hoy nos vamos a atacar el break-need-topia-society o la sociedad en cerebros en red él nos lo va a explicar más detalladamente de como yo lo he presentado y seguro que aprenderemos mucho más muchísimas gracias Miguel Ángel por tu presencia aquí en la sala de mitocultural y como siempre a todos ustedes por su presencia muchas gracias a Porte Inglés por permitirnos en estas salas en estas aulas el poder de estar hoy aquí y gracias a Pablo Sabalsa por invitarme a este acto que la verdad me encuentro sorprendido yo creía que íbamos a estar 4 o 5 pero al encontrarlo con tanta gente pues bueno, ya se pone uno nervioso y encantado de poder compartir con ustedes lo que llevo muchos años como en la travesía del desierto como muchos investigadores solos ahí buscando, intentando buscar datos intentando unirlos y a ver hacia donde nos lleva bien yo quisiera comenzar diciendo que hoy es un día importante y es importante el presente porque el futuro siempre se construye en el presente con la experiencia del pasado la primera pregunta es ¿quiénes somos nosotros? ¿por qué hemos venido a este mundo? ¿cuál es nuestro significado? ¿hacia dónde vamos? entonces yo voy para esto necesito una herramienta que es irnos al ámbito astronómico y ver qué ha sucedido para saber quiénes somos ¿qué es lo que está ocurriendo? dicen los telediarios los periódicos que estamos en una crisis convencional al uso yo voy a intentar demostrarles de que no existe tal crisis existe lo que se está dando eso que todos notamos es un cambio económico global entonces vamos a estudiar qué es lo que está ocurriendo que cuando termine la sesión pues que tenga una perspectiva y sepan sacar sus conclusiones distintas visiones ideológicas pero voy a intentar no dar mi opinión al respecto luego si ustedes tienen alguna pregunta pues con mucho gusto la responderé pero quiero saber esos axiomas esas hipótesis en las cuales he trabajado hacia dónde nos llevan todos le vemos cuando vamos en el autobús o en la guagua podemos a todos con el teléfono móvil ¿verdad? cuando vamos al médico en la sala de espera todo el mundo con el móvil por uno lo que son los sistemas computacionales y las ciencias de la computación lo que es la inteligencia artificial lo que es toda la tecnología de las telecomunicaciones que lo tenemos a través de un móvil por lo tanto inteligencia artificial y por otra tenemos nuestro cerebro nuestras capacidades cognitivas de la mente y qué es lo que ocurre que se van a asociar que se van a casar se van a hermanar se van a asociar se van a integrar y eso es lo que se está ocurriendo ahora pero todo esto hacia dónde nos lleva qué es lo que va a venir sabemos a nivel técnico qué es lo que hay qué es lo que va a suceder y en base a todo esto podremos decir ah, si hay esto nos puede llevar a esta situación y esto es lo que vamos a tratar por esto en la primera en lo que es la portada lo que yo le pongo pues son distintas personas en situaciones normales que suelen ocurrir en la vida cotidiana lo que es curioso fíjense el pequeñajo el niño el otro día iba por las canteras iba una mujer con un carrito y llevaba al niño pues en el carro con ocho siete, ocho meses y para que no le molestase pues le dio una revista entonces estaba viendo fotos el niño y vio una foto que le llamó la atención y empezó a llorar porque aquello no lo ampliaba como en la tablet quiere decir que los niños ya con siete meses ya son muy amigables con las tecnologías o sea que es algo muy amigable lo que está ocurriendo la inteligencia artificial y la inteligencia natural vamos a hacer un paseo a través de la astronomía vamos a estudiar quién es el ser humano luego vamos a ver la integración y luego qué es lo que puede ocurrir le traigo un pequeño experimento aquí que es más una fotografía que también la tenemos pero quiero conceptualmente porque aquí está la clave de cuánto va a pasar en los próximos diez quince años le voy a hacer una sinopsis de qué es lo que vamos a ver la película dura un minuto de qué es lo que vamos a ver habíamos dicho que quiénes somos nosotros y qué hacemos aquí entonces nos vamos a tener que remontar un poquito hacia atrás algo así como trece mil setecientos millones de años ¿qué ocurrió en aquel momento? en aquel momento hubo una gran explosión hubo lo que todos conocemos el pipa ¿qué es el pipa? bueno todos conocemos la materia los griegos ya decían el átomo que es la parte indivisible y luego pues hemos visto que no que hay muchas partículas muchas generalmente subatómicas y hay un listado que creo que son del orden de doscientas y pico digamos partículas esenciales que existen y es lo que compone todo el universo esta teoría parte de que solamente hubo en ese momento una y única partícula una y única partícula donde se condensó todo explotó hizo una nube y en esa nube pues ahí le digo duró doscientos millones de años trescientos entonces aparece por cuatro fuerzas que hay en este espacio que no sabemos cómo pero que lo hemos creado con nuestra mente en el que existen unas fuerzas gravitacionales existe una fuerza electromagnética y unas fuerzas internucleares fuertes y otras de miles por lo tanto que conozcamos hasta la fecha son cuatro fuerzas y en esa gran explosión y con esas cuatro fuerzas empiezan a formarse las primeras galaxias las estrellas la formación del sistema solar el sol se encuentra rodeado de polvo esos polvitos se empiezan a unir forman los planetas la tierra es una condensación de todas esas partículas que había alrededor del sol luego busca un meteorito en la tierra la tierra empieza a girar como loca se desprende forma una nube y de la nube sale la luna y esto es ya estamos un poquito ubicados estamos en un lugar del espacio del universo que se llama planeta un planeta que se llama tierra ¿no? y si nos remontamos a 360 millones parece ser que los científicos en este tema dicen que había un pez que era el Tiktalis que sale del mar y de ahí procedemos pues el ser humano a 200 millones de años y es cuando aparece el Homo sapiens que podemos aprender inventar desarrollar innovar y aparecemos como ser humano que nos unimos unos con otros para formar las sociedades ¿alguna vez se han preguntado que había antes de Big Bang? nada la verdad Jerome Freeman es un físico de partículas norteamericano y entonces yo intentaba darle cuáles eran las hipótesis que yo veía pero que no hay nada demostrado porque él me decía ¿cómo vamos a ir a Big Bang con esas temperaturas? no sabemos pasa es extrafísica de lo que me está hablando ¿no? es una opinión es por lo tanto una hipótesis de que ¿qué le ocurrió antes de Big Bang? no vamos a Big Bang el Big Bang explota se expansiona esperemos aunque hay dos tipos de científicos uno dice que va a seguir indefinidamente expansionándose y otro dice que va a haber una contracción esa es la opinión que se va a contraer se va a ir contraiendo contraiendo hasta que lleguemos a una única partícula donde todo el universo se meta otra vez en esa partícula ¿y qué sucederá? otro Big Bang expansión concentración y así ¿saben de esa canción? y un hombre se subió un monte y un hombre se subió un monte y ¿qué es lo que allí vio? vio otro monte y un hombre se subió otro monte y esto es sucesivamente pum pam pum pam entonces nosotros vivimos en un periodo desde el Big Bang hasta que se produzca otro por lo tanto antes de Big Bang que hubo otro mundo parecido al nuestro ¿habrá algún mundo parecido al nuestro? por supuesto cuando se forman las galaxias son millones de estrellas miles de millones de estrellas y una estrella a la cual pertenecemos que es el Sol pues con tanta estrella seguro que habrá alguna que tenga las mismas condiciones de presión temperatura humedad parecida a la nuestra y si se dan la misma situación pues habrá seres parecidos a nosotros ¿no? hay un lago tiene unos 60 unos 60 metros unos 60 metros de diámetro el Champagne Pool que es constantemente el agua son burbujas como cuando abrimos una botella de Champagne Pool lo mismo entonces una burbuja de esas que es una botita y que se expande es un Big Bang entonces ¿quién ha dicho que hay un Big Bang? puede haber multitud de Big Bang todo lo que digo yo son hipótesis a lo mejor algún día se demuestra o quizás no pero no es algo que se pueda demostrar científicamente con rigor de que eso es así es una hipótesis por lo tanto es una teoría entonces este mundo entonces en este mundo que no sabemos de dónde aparece y hacia dónde va y quiénes somos nosotros y por qué estamos pues caben muchas conjeturas y muchas explicaciones que no nos damos una respuesta válida aparece gente que dice esto o lo otro puede ser creíble no ser creíble por eso yo quiero traerle un instrumento que es los límites del conocimiento humano pregunta ¿el ser humano lo podemos entender todo? ¿tenemos unos límites los cuales no podemos trasvasar? hay quien dice que sí y ahí está y nos da la explicación bueno a nivel científico es una hipótesis no contrastada ¿no? pero yo les quiero hacer una pregunta ¿se imaginan ustedes a un pato que sea capaz de diseñar la octava o novena sinfonía de Beethoven? un pato puede hacerlo ¿verdad que no? ¿puede venir otro artista que lo iguale o supere? sí pero un pato no puede hacerlo pregunta ¿por qué un pato no puede hacer la novena sinfonía de Beethoven? porque su nivel inteligente no da para más ¿podremos un día con nuestra mascota que nos entendemos muy bien desde que empiezan a hacer hacerle hablar como un humano? ¿verdad que no? mea un gatito hacer mea wow de ahí no sale ¿por qué? tiene unos límites cerebrales y una estructura neuronal que le impide llegar a razonamientos que el ser humano sí podemos llegar pero el ser humano lo mismo que el pato lo mismo que el gato y que el perro tenemos nuestros límites por lo tanto nosotros somos el fruto un fruto más de esa gran explosión del universo que se llama ser humano estos somos nosotros que a partir del homo sapien entramos en sociedad empezamos a intercambiar unos se dedican a la recolección otros se dedican al comercio y otros se dedican a cocinar o a fabricar los productos y entonces vamos intercambiando yo hago los zapatos y tú haces correas y el otro hace pantalones y vivimos en sociedad todo esto encaramado hacia la próxima y futura estructura social que nos aparece por lo tanto los límites del conocimiento humano los tenemos y no se puede superar las chicas que están hablando por teléfono esta es la inteligencia humana los factores cognitivos y por otro las redes de telecomunicación esas dos células se van a unir para dar el brain nervous society cerebros en red y con todo ello vamos a tener el contexto la forma de esa nueva red que va a venir por eso teoría celular y hipo la palabra hipo viene porque en el ser humano tenemos un cerebro que se ha desarrollado durante millones de años pero en el cual input entra una serie de información a través de de los cinco sentidos que son la vista el oído el olfato el tacto y el gusto la vista saben que el ser humano solamente apreciamos radiaciones de ondas que están comprendidas entre 0,4 y 0,7 micras de longitud de onda quiere decir que estamos ciegos es como el que le pone un muro y una grieta y se asoma y a través vemos de todas las posibles figuras que podemos ver en nuestro universo solo vemos una rendija somos ciegos en audición pues escuchamos solo lo que va entre 20 y 20 kilogramos aquel que tenga un oído perfecto pero nadie lo tiene un perro escucha cosas es que nosotros no escuchamos si a un perro le metemos ultrasonido sale por patas nosotros no lo escuchamos pero el perro si o sea de oído no andamos muy bien y ya no hablemos de olfato hay animales o el perro cuando llega más que la vista el olfato no se escucha mal desarrollado el tacto y el gusto pues bueno pero este es el cerebro input lo procesa y como consecuencia da una salida una respuesta y eso somos nosotros nosotros somos por lo tanto un producto del sistema universal como existen otros muchos pero nosotros somos uno de ellos una fruta un fruto de ese de ese sistema los hay que son antipáticos que son que tienen miedo que son distintos los investigadores en este campo han llegado a la conclusión y dirigido por Paul Ekman que viene a decir que el ser humano siempre nace nacemos con cinco factores cognitivos que los tenemos todos como un coche de fábrica tiene que tener motor rueda porque si no ni es coche ni es nada y estos aspectos son miedo desde que nos levantamos tenemos miedo a que pasa en el trabajo a si vamos a llegar a final de mes si a nivel político dicen que va a ocurrir no se que que si los periódicos y la prensa hablan de la crisis que va a pasar miedo miedo el miedo nos toma desde por la mañana hasta por la tarde la sorpresa esto lo tenemos todos ¿no? el asco la ira alegría y tristeza esos son los seis componentes de todo ser humano al nacer hay otros factores cognitivos pero que ya son fruto de nuestra cultura de nuestra experiencia a lo largo de la vida el odio había una frase creo que de Martin Luther King que decía si sabemos que el odio no ha resuelto nada a lo largo de la historia del hombre si sabemos que ha creado muchos problemas pero es un factor cognitivo intrínseco al ser humano el rencor la violencia todo esto bien yo le he puesto cara a todos estos gestos en la parte de arriba son con los que nacemos y los otros son aquellos que aparecen como consecuencia de experiencia de cultura y sobre todo educación familiar o bien la educación que hemos tenido en el colegio o en la universidad en la ansiedad superior el desprecio son factores adquiridos a lo largo de nuestra vida por eso es importante tan importante la educación familiar y la educación como tal una educación correcta por lo tanto es el factor yo creo que en esto podemos coincidir en el que la educación es el factor esencial por lo tanto ya hemos definido quienes somos el ser humano de donde venimos donde vamos y que hay cosas que el ser humano porque tenemos nuestros límites no podremos llegar a saber aunque la ciencia cada vez avanza más vamos sabiendo cada vez más cosas pero tenemos también hemos de ser conscientes de que tenemos también nuestros límites por lo tanto The Prime Network Society trata de todos esos factores que tiene el ser humano que ocurre cuando los integramos con la inteligencia computacional lo hice mi estudio de doctorado es ciencia de la computación y inteligencia artificial y dice ¿qué ocurre cuando los mezclamos? esta es esta es la conferencia de hoy hay una frase también se pronunció allá en el siglo XI un filósofo obispo a ver si luego se lo puedo decir de quien es la cita que dice somos como enanos que observamos mucho y lejos pero no porque seamos grandes sino porque vamos a hombros de gigantes y esto es lo que nos pasa a todos que en base al conjunto de conocimientos que todos vamos aportando y que unos van dando pues podemos llegar a hacer constructo y hacer una conformación de qué ocurre en un determinado proceso entonces en este campo yo he estado 26 años o todo esto surge una idea que surge en una empresa en una operadora de telecomunicación que es la primera operadora de Europa y una de las cinco mayores del mundo es en Telefónica donde surge ¿por qué? porque las operadoras de telecomunicación constantemente dan servicios a sus clientes y ven las respuestas sobre todo cuando son telecomunicaciones a servicios institucionales o empresariales y fue precisamente aquí en Las Palmas donde surgió en el año por esto Pablo comentaba antes que en el año 99 se inicia esta línea en el año 99 Telefónica contaba pues con unos 90.000 empleados y había un foro donde todas estas cosas se debatían ya en mi caso personal tuve la suerte no solamente de estar ahí sino que en la universidad pues bueno yo he estado 26 años como asociado y ahora como venía docente digamos impartiendo donde sigo clases en ingeniería telemática y yo recuerdo hace 20 años decirle a los alumnos en un futuro en un futuro ya pasó las redes se integraban las redes de servicios integrados ¿verdad? hay algún alumno que en aquella época pues seguro que lo comentaba pero aquí yo pasa, pasa, pasa y en aquellos en aquellos entonces año 99 yo tenía que explicarle a las empresas qué servicios iban viniendo de redes y frame de ley punto a punto todos los servicios qué impactos tenía a nivel social pero había uno que era internet internet y en internet que ya ha llevado 20 o 30 años estudiándolo en Estados Unidos con la red espanet en esas fechas poquito antes de llegar al año 2000 96 97 98 era cuando ya hicimos aquí la red infobía que era internet pero a nivel de una red local como en España solo para España pero teníamos que dar a internet ya a nivel doméstico y a empresas año 98 99 y entonces qué ocurre en ese momento yo me quedé impactado cuando preparaba una presentación de este tipo pues era ya iban por el protocolo número 4 qué es un protocolo protocolo es lo que usan los médicos para saber qué tienen que hacer cuando se dan determinadas circunstancias con un paciente protocolo es lo que hacemos todos cuando vamos conduciendo cuando vemos el semáforo rojo quiere decir que me pare y si voy rápido tengo que pegar el frenazo el protocolo es primero frena y si no frena son protocolos nosotros en telecomunicaciones telecomunicaciones que parece que es complejo y todo no telecomunicaciones como si fuésemos una operadora que transporta paquete yo mando a pedir a China un paquete pero resulta que va a Holanda y de Holanda me lo sirve a Las Palmas y de Las Palmas o TNF y me llega a casa va por puntos son nodos son centrales lo que ocurre que en telecomunicaciones en lugar de enviar paquetes lo que enviamos son paquetes de información no son tangibles pero si cuando cogemos el teléfono móvil y nos conectamos con Estados Unidos o con Japón lo que estamos haciendo es enrutamientos distintos de tráfico pero lo que hacemos es como el que lleva paquetes de un sitio a otro en avión nosotros lo hacemos por fibra óptica y por medios de telecomunicación entonces estábamos en el protocolo número 4 solamente hay 2 el 4 y el 6 el IPv4 que suena tan raro significa internet protocol versión 4 internet protocol IPv4 pues el IPv4 tenía la posibilidad de hacer 4.294 millones 4.000 millones y entonces éramos pues algo más de 6 o 7.000 millones en el mundo digo no esto no va a impactar esto rompe el mundo 4.000 millones cuando teníamos una red que podía unir a 100 200 500 personas 10.000 personas pero 4 millones ahora mismo estamos llegando próximo a los 7.500 millones de personas pero era para 4.000 bueno pues en el año 2011 se agotaron las direcciones IP una dirección IP es como un número de teléfono se agotan los números de teléfono y la capacidad de intercomunicación entonces las direcciones IP se agotaron en el año 2011 había que construir otro se hizo el 5 que quedó solamente investigación y no dio para nada cachón y nos vamos al 6 fíjese en un dato la versión 4 se hace en el año 1981 y el IPv6 en el año 1996 por lo tanto primero son tecnologías maduras que las conocemos que sabemos cómo funcionan y que a partir del año 2011 empezamos a ponerlas en marcha los Estados Unidos ya da orden que se vaya sustituyendo el 4 por el 6 y poco a poco sin enterarnos estaremos en el 6 pero ¿qué ocurre con el protocolo 6? el protocolo 6 que está iniciándose que va a ir progresivamente implantándose el protocolo número 6 tiene una capacidad de 340 sextillones de comunicaciones repito 340 sextillones ni idea ¿verdad? yo tampoco bueno me puse a investigar un poquito pero vamos a hacer una relación ¿no? si yo le digo cuánto cuesta un coche pues bueno pues si yo le digo 9.000 euros 9.000 euros es un coche y si digo hola y si digo 40.000 pues digo un coche mejor ¿verdad? y si digo 100.000 pues una buena casa o un chalet hacemos esa referencia yo quise hacer una referencia y dijo si todo todo lo que conocemos hoy día de internet y todo lo que ha supuesto a nivel mundial es el protocolo número 4 y todo ese potencial lo hiciésemos el potencial de una naranja mi pregunta es ¿qué potencial tendría los 340 sextillones? y me puse a buscar referencia y encontré una si lo que tenemos ahora y conocemos es el 4 IPV4 protocolo número 4 el que está en marcha el que va a venir como consecuencia de esta sociedad el 6 tiene un potencial del tamaño no iba a decir de un melón de un melón como la luz como el sol como la estrella el sol y el sol es 1200 veces el tamaño de la tierra yo cuando veo esto me asusto porque lo que va a venir 10-15 años estamos en este momento y es importante en la prehistoria de lo que vamos a ver dentro de unos años porque ahora va a venir la internet de los objetos por la mañana vamos al baño nos sentamos en la taza del baño y nos van a hacer un análisis clínico biológico y va a decir vaya al médico que tiene esto que tiene lo otro no veremos por la calle un coche conducido por una persona ahora nos extrañaría ver por Mesa y López un coche que va sin conductor o una moto no sé no tendría sentido pues lo que no tendrá sentido es que veamos un coche conducido por una persona por ejemplo en lo que es en Silicon Valley pues de vez en cuando se ven coches de Google y de algunas universidades que están haciendo estudios sin conductor pero aquí todavía cuesta a veces por televisión vemos pero lo raro es que no esté los coches no tendrán conductor hasta dónde podríamos llegar es interminable cuando vayamos a abrir la nevera pues no tenemos que decir nada porque habrá un señor tocando le faltan tantos huevos tantos no sé qué lo tengo usted aquí y no tendrá que pagar piensen ustedes un poco qué se podría hacer porque se va a poder hacer todo y ya ha empezado esa sociedad cuando vemos a los niños con el tablet o vemos al gerente de un gran banco o de una gran empresa con su ordenador tomando decisiones o nos vamos a la city de Londres y vemos como pues un ejecutivo llega a la empresa y dice a ver qué ha pasado pues se han destruido tantas empresas han funcionado tanto y esto es lo que hay que hacer hemos programado los ordenadores para que en base a las cotizaciones bursátiles motivos cuando llegue tal motivo fusiona se hace y prácticamente pues es un mundo roto totalmente ¿qué es lo que ocurre? desde el homo sapien hasta ahora el hombre no hemos ido asociando en función de la tecnología la imprenta el motor de explosión el ordenador ¿cómo ha cambiado nuestras vidas? ¿cómo nos va a cambiar esto? es la mayor revolución tecnológica que vamos a tener en 10 o 15 años consecuencia vamos a tener la revolución social más importante de la historia de la humanidad dentro de muy poco 10 o 15 años ¿cómo nos organizamos a nivel social? hoy día a nivel político este es un triángulo en la base vemos sociedades intervenidas y sociedades de libre mercado ahí va todo sociedad intervenida es la izquierda libre mercado a la derecha extrema izquierda extrema derecha y centro y aparece lo que son las democracias representativas a través de partidos políticos que es lo que conocemos la mayoría del mundo occidental con una representación que va desde izquierda a centro derecha ¿correcto? con toda esta evolución ¿qué es lo que va a ocurrir? nosotros como sociedad en el planeta vamos creciendo y yo calculo en 15 o 16 años va a haber un empoderamiento del pueblo si democracia significa poder del pueblo lo va a seguir siendo pero no de una manera representativa sino que va a ser pragmática quiere decir que los 15.000 millones de personas que vamos a habitar este planeta dentro de 10 o 15 años vamos a tener nuestro poder de decisión en cada momento y por lo tanto todo lo que es lo que son ideologías de hoy día todo lo que son partidos van a pasar a un hecho circunstancialmente pequeño simbólico va a venir un empoderamiento de esos 15.000 millones de personas y eso no hay quien lo pare nadie ni Estados Unidos ni Rusia ni el uno ni el otro ojo tampoco va a haber quien lo cree yo tengo el autor de la sociedad Bright Network Society y digo que es lo que va a ocurrir porque hay unas ciertas condiciones y hipótesis que conducen ahí pero no va a haber quien lo pare y no va a haber quien lo frene por lo tanto es algo que ya está lo vemos cuando vamos en la guagua lo vemos en la consulta del médico y lo vemos constantemente esa integración de los factores cognitivos humanos y las tecnologías y son muy amigables entonces hay una serie de intermediarios que no tendrán objeción y se llevan alguien me dice pero eso es así no es que eso ya está lo van a ver ahora ustedes cuando termine la sesión estamos en un centro comercial es el corte inglés irán pensando en sus problemas los otros lo que si vamos a ir atravesando una serie de pasillos con productos a derecha e izquierda no hablan pero están chillando todos con su color le están diciendo eh pragmático no me interesa oh todo el mundo de vez en cuando paramos y nos fijamos en un color o algo que teníamos que comprar y este lo elijo yo y el de al lado me dice y por qué no me has cogido a mí hombre no sé porque cuesta más o porque este me gusta o mi nieta me ha dicho que lo quiere que está muy bueno no sé el motivo que sea pero que ocurre que de los miles de productos hemos elegido uno el resto no pragmático vamos a que ocurre que el de al lado dice cógeme es que si no me coge si no vendo mi empresa cierra y lo voy a pasar mal porque me van a despedir bueno pues te cojo pero bueno si ya son mil ya no se puede no se puede atender quiere decir que el ser humano es es muy altruista en ciertas ocasiones es es muy dado a compartir pero también egoísta entonces cuando tengamos el poder que ya lo estamos teniendo y lo vamos a ver cuando salgamos de aquí o entramos en un centro comercial que son miles de productos los que llaman nuestra atención pero solamente unos cuantos van a ser los elegidos un o un cogemos uno o cogemos otro esto es la nueva sociedad que va a venir de manera incipiente claro antiguamente en la prehistoria el que tenía el poder era el más fuerte el sabio era el que ocupaba el poder el absolutista el poder vitalicio el hereditario el monárquico ahora estamos en una soberanía popular el poder lo tiene el pueblo y lo hace en representación y a través del sufragio universal y lo que todo indica es que va a venir un nuevo modelo social en que el poder va a estar en la persona a la hora de decidir tanto de trabajar como de recibir prestaciones dar todo a través de las comunicaciones móviles y la inteligencia humana esto es hacia son las hipótesis hacia donde se dirige yo si quería hacerle un pequeño experimento una prueba que es esta es la siguiente aquí tengo 10 probetas en el mundo somos 7500 millones de personas por lo tanto en cada probeta estamos 750 millones este es el mundo 7500 millones de personas próximos 750 millones en cada uno de ellos en esta probeta de aquí vamos a poner porque se acerca a los Estados Unidos y Europa y en esto vamos a poner el resto del mundo aquí hay 750 millones de personas como en el resto pero todos están demandando sanidad educación carreteras sueldo comida todos reclamamos para eso necesitamos un producto interior bruto y si decimos cuánto producimos para ver qué es lo que vamos a repartir esto es lo que interior bruto del mundo y esto lo que están esperando el alimento entonces vamos a ver los que más producen o los que más disfrutan pues son los Estados Unidos 18.037 billones de dólares americanos bueno advertir que son productos que no son tóxicos ni nada de lo que estamos utilizando no estos son productos que se utilizan en alimentación para dar color a determinadas especies o incluso a la carne para que me cuente mejor los chinos lo usan mucho pero no es tóxico no mancha ya lo verán y es esta entonces vamos a hemos dicho que Estados Unidos tiene 18.37 billones lo cual representa en este caso 86 milímetros vamos a poner por aquí le metemos 60 y faltan 27 más esto es lo que produce y disfruta los Estados Unidos que es el que más produce y disfruta la riqueza nivel mundial después le sigue lo que es la Unión Europea con 11,6 billones de dólares esto es Estados Unidos y Europa vale tiene hasta ahí yo no he hecho muy de la medida pero esta es lo que tiene Estados Unidos y Europa representa el 10% exactamente representamos entre Estados Unidos y Europa el 11,5% el resto más o menos viene a ser parecido Europa y Estados Unidos tenemos el 100% del PIB mundial y el 40% perdón el 40% y el 60% del resto mundial o sea que la mitad de lo que se produce prácticamente lo tenemos norteamericanos y europeos y el resto porque el mundo se conforme y tocan a 24 milímetros cada un saludo Este es el mundo en el que estamos actualmente. ¿Qué les dice? Es esta. Estados Unidos y Europa, que somos solo el 11 más 5%, tenemos igual que el 90% de la población mundial. Aparecen las telecomunicaciones, aparece Internet. ¿Y qué es lo que hace Internet? Que todas esas emociones que habíamos visto nos ponen comunicación. ¿Qué podemos decir si un nieto nos llama por teléfono? O nuestra pareja, o un amigo, o alguien al que nos odiamos. Quiere decir que las redes de telecomunicación lo que hacen son tender puentes de los factores cognitivos de la mente humana a través de las líneas de telecomunicación. Y hay una frase de este físico norteamericano, que es premio Nobel, que cuando yo he cantado un poco la cabeza, dice, es que lo que no se conoce es que no existe. Y yo dije, ah, pues lo que se conoce nos implica, nos desarrolla. Muchos me conocen por fotógrafos, ¿no? ¿Ustedes que han visto la fotografía de ese niño sirio que muere en una playa? ¿Que murió su madre y una hermana? Esa fotografía ha impactado a nivel mundial. Sin embargo, no sé si ustedes saben que del orden de 40 a 50 mil personas al día mueren por falta de nutrición. ¿Verdad que no? No lo habla ningún medio, no es noticia. Hoy 40 mil, hoy 41. 40 y tantas mil personas mueren al día por una incorrecta nutrición. No es noticia. El niño sí impactó porque se conoce. Entonces, lo que yo le estoy dando a conocer es la situación, que van al Fondo Monetario Internacional o van al Banco Mundial y verán esto. Estos son datos, ¿no? Aparecen las telecomunicaciones y los ponemos todos en comunicación. Es lo que está sucediendo ahora, las telecomunicaciones. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Es la misma figura. Vamos a ver la teoría de vasos comunicantes. Si todo esto lo ponemos en comunicación, ¿qué ocurre? Que esto empieza a bajar y esto un poquito a subir, ¿no? Es una evidencia científica que no necesita demostración. Esto es lo que está ocurriendo ahora. Esto es lo que llama la prensa crisis. Oiga, mire, que hace poco sabíamos que un oficial electricista ganaba 4 o 5 mil euros. Después 3.000, después 2.000. Luego llamaba, no, yo soy un pobre. Pero hay gente que con su carrera, titulado y todo, están ganando 800, 900 euros. Oiga, y mi hija que no tiene trabajo. Y si tiene trabajo, le quieren dar 600 euros un mes porque trabaje. ¿Qué está, Ureno? Que estamos bajando. Y esto está subiendo un poco. Por lo tanto, no es una crisis convencional al uso. Es un cambio de estado económico global como consecuencia de las telecomunicaciones. Por lo tanto, no esperen. Esto no tiene solución. Que a nivel político no nos mienta. Esto es lo que está ocurriendo. Y va a ir a más. ¿Qué va a ocurrir? Que toda esta gente se va a empoderar y va a venir, se va a surgir una sociedad espontánea. Nadie la va a organizar. Siempre, no, es que los poderosos, es que los ricos, es que el pueblo, es que las luchas. Yo no veo solución. Esto se va a imponer. Cuando yo este pantalón, me ha costado 6 euros, y lo he llevado a que le metan el dobladillo, me han cobrado 5. La gente no se da cuenta de eso. ¿Cómo es posible que hagan un pantalón en China? Lo traigan, lo vendan, el corte inglés tenga su beneficio, el transportista. Eso la gente, ah, compra. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, están trabajando, están dando, y nosotros que le damos dinero, pero yo encuentro que el dinero se va agotando. Y ellos aparecen, aparece China, aparecen otros. No se preocupen, yo le pago dinero. Y los de aquí, Europa, Estados Unidos, vale, deme dinero, es igual, yo me endeudo. La deuda pública, que ya superamos el 100% del PIB. Y a Estados Unidos también. Pues venga, deuda, deuda. Bueno, hasta que esto haga, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues lo que va a ocurrir es que este grifo, si lo abrimos, en la medida en que abramos más, pues se va a bajar más rápido, más despacio, ¿correcto? Entonces, lo que vamos a ver los próximos años es que a nivel político van a decir, no, no, yo no me junto con el resto del mundo porque me están sacando las tripas. No, es que yo los coches los fabrico allí, me salen más baratos y me los traigo para acá. Pues lo que van a hacer muchos países es cerrar el grifo, como diciendo, no, voy a aumentar las tasas arancelarias para que no me mezcle o cierro. No, yo estoy muy bien o estoy mal, porque en Europa todo el mundo estamos mal. No, yo voy a cerrar, me quedo como estoy, pero es que las previsiones son muy malas. Y entonces cierran el grifo, mayores aranceles, cerrar todo lo que es los mercados y en lugar de hacer mercados abiertos, mercados cerrados. Lo que hay algunos que dicen, mercados cerrados asimétricos, yo mando a hacer los tejidos, los coches y los compro baratos, pero vender no. Es como si aquí viene y decimos, oye, papas del país, naranjas del país, y es cierto. Pero si todo lo compramos de aquí de Canarias, los que hacen los coches, dicen, pues va a ir de vacaciones a Canarias, tu padre, mercado cerrado. Los holandeses, mercado cerrado en Canarias. Lo que funciona son los mercados abiertos. Entonces, vamos a ver cómo este grifo lo quieren cerrar por todo esto. Y con un poquito de cara dura, asimétrico, no, usted sigue trabajando, que yo le pago poco dinero, pero si usted me quiere comprar, que los míos de calidad lo compra caro. ¿Qué está ocurriendo? Que toda esta gente está ganando del orden 50, 60, y tienen la aspiración y el sueño de llegar a ganar 70 euros al mes. ¿Qué es lo que nos ocurre aquí? Que yo, mire, yo con 700 euros, no, cojo un rifle, una pistola y me voy a la calle. No puedo soportar más, no puedo caer más, no puede caer más bajo, no llego al final de mes. Esta es la situación que decimos nosotros cuando somos los mayores privilegiados del mundo. Opiniones, las que queramos. Pero esta es la situación que hay. Estas son las telecomunicaciones que va a venir y el nuevo modelo social. ¿Qué es lo que nos ocurre aquí? Que yo, mire, yo con 700 euros, no, cojo un rifle, una pistola y me voy a la calle. No puedo soportar más, no puedo caer más, no puede caer más bajo, no llego al final de mes. Esta es la situación que decimos nosotros cuando somos los mayores privilegiados del mundo. Opiniones, las que queramos. Pero esta es la situación que hay. Estas son las telecomunicaciones que va a venir y el nuevo modelo social. Con las mayores expectativas posibles y con rigor, pues hacer metodologías científicas que no sean opiniones, intento no darles mi opinión, para que decir a la gente, estamos aquí, ¿hacia dónde vamos? ¿Y qué vamos a hacer? Y que cuando nos cuenten una, pues digamos, no, porque escucharemos los periódicos, la televisión, los políticos, y vemos que esto es lo que está ocurriendo. No nos cuenten Milongar. Luego cada cual podemos tener cuál debe de ser la solución al respecto, ¿no? Pero eso es lo que hay. Por lo tanto, en este momento tenemos democracia parcial, constitucional, la nuestra es constitucional, liberal, democracia cristiana, democracia popular, democracia directa, mixta, esto es lo que hay ahora. Todo esto entiendo que conduce a que va a desaparecer o va a quedar en su mínima expresión y va a aparecer otro modelo social como consecuencia de todo lo que estamos viendo, ¿no? ¿Cómo reacciona el mundo? Uno dice, tenemos que salir a la calle a luchar. Otro, no hay derecho a esto, hay otro. Pasamos por una situación convulsa. Esto nos puede conducir a que lo que veíamos antes, lo que era la ira, el odio, se incremente y que llegue a una tensión, que vayamos hacia la violencia y podamos tener lo que afortunadamente llevamos muchísimos años sin conocerlo, que es una violencia a través de una guerra mundial. Yo creo que habría que evitarlo por todos los medios, conociendo cuál es la reacción que estamos adoptando. Imagino que todos hemos ido a la terapia de amadores, ¿verdad? ¿Alguien no ha ido? ¿No? Vale. Pues vamos ahí y hay unas piscinas que son de calor y otras de frío. La de calor, al principio, está muy caliente, pero poco a poco nos quedamos así. Entonces, el síndrome de la rana. Si nosotros cogemos una rana, imagino que lo conocen, cogemos una rana y la ponemos en agua hirviendo, salta. Pero si la ponemos en agua fría y la vamos calentando a 0,12 centígrados al minuto, la rana llega hasta que revienta, cocida y muere. Estos somos nosotros, ranas, aguantando. Sí, hay una crisis, ¿o qué vamos a hacer? Y cada vez nos invade, nos está evadiendo todo este proceso. Y vamos a morir como ranas. Esto es lo que está ocurriendo en este momento. Para evitarlo, pues habrá incremento arancelarios, como decía, economía cerrada, o el ojo muda acá. Nosotros estamos en el ojo y como si no pasara nada. Eso pasa en otro sitio, ¿no? Ya para finalizar, solo quería darle dos axiomas. Hemos visto todo el proceso de la evolución universal y hay este axioma que dice, todo sistema en el universo que no se adapte al medio en el cual se alberga, desaparece o muere. Por lo tanto, lo único que me pregunta a mí es cómo podríamos hacerlo para poder adaptarnos y poder superar esta crisis que se nos va a vecinar ya muy pronto. Muy pronto. Por lo tanto, es vital adaptarse cualitiva y cuantitativamente al proceso de cambio. Y el proceso de cambio es brutal. Por lo tanto, hemos de cambiar brutalmente. que nosotros decimos, es indigno lo que yo gano, es indigna la situación. Oiga, y lo otro es que están al día puerto y en el 90% del mundo, no es indigno. Pero es que ya lo tenemos en casa. A través de las telecomunicaciones. Podrán estar a mil kilómetros, pero es como si estuviesen a cuestión de segundo. Por lo tanto, primero diagnóstico. Ese es el diagnóstico del mundo. Por lo tanto, se va a venir un nuevo modelo social de cerebros en red. Con todas sus consecuencias. Deberemos de ser fuertes y poder superar. Desde luego, el reto ya de superarlo es grandísimo. Y las consecuencias duras por las que vamos a tener que atravesar todo, van a ser más duras todavía. Y ahí me quedo. No sé si tienen alguna pregunta. Yo creo que siempre tú te retó. Y yo creo que es muy interesante. Y yo creo que es muy interesante. ¡Claro que es muy interesante.